¿Qué es un fertilizante orgánico o biol como le conocemos comúnmente? Es un fertilizante foliar con alto valor nutritivo que se elabora a base de origen de restos de animal y vegetal y se da en un proceso de digestión o en un proceso de fermentación a nairobia. ¿Para qué sirve el biol? El biol tiene función de raizador y activador de semillas, mejorando la germinación, mejora la calidad de los suelos, proporciona a la planta nutrientes esenciales como el fósforo y el nitrógeno, que son esenciales para el crecimiento y desarrollo de la planta. Bueno, nos encontramos acá con algunos de los participantes del curso Manejo de Frutales. A continuación les voy a presentar lo que son materiales e ingredientes para preparar el biofertilizante. Los materiales que vamos a utilizar son principalmente el estiércol. El estiércol lo podemos usar de vaca o de cualquier animal. Podemos utilizar lo que es la melaza. Este ingrediente lo podemos suplantar por lo que es dulce, en caso de que no tengamos a la depresión lo que es la melaza. Vamos a necesitar también lo que es leche, un pequeño recipiente para que ocurra el proceso de fermentación y una manguera. Esto lo vamos a utilizar como válvula de escape de gases. Necesitamos una cuerda o podemos utilizar hule. En este caso lo vamos a utilizar ya que para el proceso de tapado vamos a utilizar lo que es plástico, ya que en este caso tenemos un barril que no nos presta las condiciones porque no tenemos una tapadera. Además de esto necesitamos también lo que son recipientes para hacer soluciones extra. Hacemos soluciones de lo que es el estiércol de vaca en este caso y la solución, una mezcla de melaza con la leche en un recipiente por separado.